Buenos días amigos de Venezuela, ¿qué tal? Espero que lo estén pasando bonito. Estoy segura que sí con el FabLab Fest. Mi nombre es Joan Campaña y les voy a comentar el curso de mi vida. Es una actividad bastante interesante desde que entré a FabLab hasta este momento. Y para eso les voy a compartir mi pantalla ahora. ¿Cuándo estás grande creciendo en un FabLab? La razón por la que yo digo que yo crecí en un FabLab es que yo llegué muy joven a la red de laboratorios de fabricación digital. Cuando tenía 16 años. Y básicamente había salido del colegio un mes antes. Entonces, algo que yo recuerdo muy claramente que está en mi mente. Y que estaba en la mente mía y los compañeros en el colegio. Eran los amigos. Las expresiones sociales. Las interesantes narrativas por las que pasa una adolescente. Tenían bastante peso en ese momento. Entonces, por ejemplo, aquí están mis amigos y yo en la universidad. Aquí estoy yo en una mesa en la universidad. Y yo amaba a mis amigos. Por supuesto que sí. Y sin embargo, una de las cosas interesantes que pasó cuando yo entré a FabLab aquí. Es que yo conocí gente con la que podía hacer amistades de una manera distinta. A la que yo había experimentado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, una de estas diferencias era básicamente valorar el juego. O sea, era la primera vez en unos nueve años que yo me dedicaba netamente a jugar. A explorar nuevos caminos. ¿Qué podría hacer yo con estas herramientas? Y esa es una mentalidad que me parece que se pierde masivamente. Cuando tenemos alrededor de nueve, diez años. Quizás cuando hoy entramos a la pubertad y somos como futuros adultos. Entonces, la seriedad ataca. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es un cohete que hice con un amigo en, no sé, algo de dos meses dentro de FabLab. Y es un cohete bastante común en realidad. Es uno que haces con un bicarbonato de sodio y vinagre de manzana. O vinagre blanca en este caso. Y básicamente eso genera una reacción química que te da el poder suficiente para propulsar tu cohete. Entonces, ahí estábamos jugando básicamente con lápices. Después, esto es una escultura de botellas. Esto era parte de un grupo, éramos FabLab Kids. Que probablemente ustedes van a ver también en FabLab. Henry Sánchez, una persona maravillosa. Esto, por ejemplo, también, esto lo hice para el aniversario con mi primer enamorado. Esto es una aplicación en Processing que básicamente te deja dibujar en círculos de colores. Entonces, yo en ese momento pensaba, si es que no le regalas tú una aplicación de Processing a tu enamorado. O sea, ¿qué más le vas a regalar? O sea, no hay otra opción. Y eso, por ejemplo, eso es muy importante para mí porque fue el primero de los 3D que yo diseñé e imprimí. O sea, todo hecho por mí. Una mano con pirámides, un poco místico. Y fue básicamente, fue el momento en el que se materializó el concepto de tú lo creas y tú lo obtienes. Lo tienes en tus manos, lo tienes en tus manos. Es un concepto, me gustaría puntualizar acá, que todo esto no estaba incluido para nada en la manera en la que, al menos mi colegio, solía dirigir el camino de sus estudiantes. Eso todo había olvidado la capacidad de yo materializar lo que estaba en mi cabeza. Y no solamente esto. Con los amigos se va a hablar, los amigos se va a hablar. Suena a que están muy lejanos de mí. Y en realidad son gran parte, o sea, son parte importante de mi, de las personas a las que yo, con las que yo tengo extremo afecto. Entonces, los retos. ¿Qué onda con los retos? Yo, a los 16 años, nunca había tenido antes la oportunidad de ser parte importante de la organización de un taller, por ejemplo. Este fue, este fue el piloto de un taller que yo daría en el FAB 12 o FAB, sí, FAB 13 me parece. En realidad, en el Congreso Mundial FAB Lab en Chile. Y era básicamente introducir a los niños al, o sea, al maravilloso mundo que te puede ofrecer el internet. Es increíble. Claro, los niños actualmente ya no necesitan ninguna introducción. Ahora es, es mucho más natural, pero en ese momento, para mí había sido realmente una epifanía. Descubrir todo lo que tú puedes encontrar en internet, por ejemplo, en casos de, en el caso de operación digital, Thinkiverse y un montón de otras plataformas donde hay repositorios de modelos 3D. Y esto, por ejemplo, eso que me muestro acá, esto lo hice en, parte de esto, los pirámides, lo hice en Thinkercadet, que es una plataforma online para modelar en 3D. Entonces, la cuestión de, de tener tú amigos con los que tú puedes enfrentar proyectos, en los que puedas retarte, fue un cambio de paradigma para mí en la manera en la que yo me relacionaba socialmente. Y esa es la primera lección. Son, es encontrar amigos que sean colegas en la materialización de tus sueños. O sea, amigos que te ayuden a lograr tus metas. Y claro, también están los amigos, o sea, no quieres, hay varias formas de lograr esto, ¿no? O sea, no son solamente amigos que trabajan a tu lado en tu proyecto de electrónica o en tu proyecto de programación. Sino amigos que te ayuden a salir adelante en cualquier forma. O sea, te pueden mandar memes. Y eso ya es suficiente. Pero en general, no personas que te estén, que te, o sea, que su aporte en su vida sea más negativo que positivo. Y claro, aquí hay una cosa muy importante que es que es fundamental de los amigos cercanos y de los amigos en general, podría decir, que sepan cómo decirte lo que haces mal. Y no te lo digan de manera destructiva y no te lo digan para hacerte sentir mal, sino porque realmente se preocupan por ti y quieren verte lograr la mayor, la máxima expresión, tu máxima expresión. Entonces, eso es maravilloso. Así, respecto tal, podría decir. Entonces, aparte de eso, ¿qué pasó? Esta primera experiencia me hizo, o sea, me llenó de ganas de seguir en este mundo. Y lo que yo hice después en la red de habla fue inscribirme en este curso de biología sintética basado por MIT. Y básicamente era un programa de unas 13 clases en las que aprendíamos temas de vanguardia en biología sintética. Por ejemplo, aprendíamos microfluídica o, o sea, cómo puedes tú jugar con el microbioma. Un montón de cosas que yo tenía en ese momento 17 años y eran espectaculares en ese momento. Y la cuestión es que yo en ese momento había salido de la universidad y fue un cambio total en la manera de percibir mis estudios porque eso es una forma mucho más basada en proyectos. Entonces, por ejemplo, en mi proyecto final para este programa yo diseñé unos tatuajes biosensitivos cuya mayor función, cuya principal función es detectar niveles hormonales en la segunda capa de la piel, la dermis. Por ejemplo, como la hormona del estrés, el cortisol o la adrenalina también puedes encontrar allá en ese tejido intersticial y en respuesta generar proteínas fluorescentes. Entonces, ¿qué tenemos en esto? O sea, es curioso porque esta capa de la piel, la dermis, también es el lugar donde se ponen las tintas de tatuajes. Entonces, esas proteínas fluorescentes iban a poder ser vistas como tatuajes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en realidad esto es un implante dermal. Entonces, ahí se guardan los biosensores. Por ejemplo, aquí tenemos las tres partes del implante dermal. Una de las partes, o sea, la parte, el corazón del proyecto es la parte de biosintética donde básicamente tienes que alterar una célula para que sea capaz de recibir, de percibir, podría decir, la hormona que tú has elegido, el cortisol y el migazo y en respuesta producir la proteína fluorescente. Aparte, tienes que encargarte de que tus células, porque tú estás dentro de una célula de la dura, o sea, tengas suficientes nutrientes para poder seguir viviendo. Porque es como si mandaras tú a una persona amarga. Tienes que, como no es su hábitat natural, tienes que suplementar todas sus necesidades, incluidas el dióxido de carbono y, o sea, un outlet para el dióxido de carbono y acceso a oxígeno. Y aparte de eso, muy importante, encapsulation. O sea, todo esto que esté aislado del resto del cuerpo, porque algo que no queremos, por ejemplo, es una fuga de células extrañas en nuestro cuerpo. Entonces, para tener las ventajas de ese proyecto y no tener ningún problema de salud, será muy importante. Entonces, en un poco más de detalle, por ejemplo, aquí podemos ver, esta es la célula de lavadura que había que editar y, básicamente, la hormona del cortisol va a través de la membrana lipídica, porque también tiene parte lipídica. Entonces, se encuentra con el receptor de glucocorticoides. El receptor de glucocorticoides atravesa un cambio conformacional, que quiere decir que cambia de forma y, en realidad, se divide. Y envía, básicamente, un mensaje al ADN para que empiecen a producir la proteína que tú quieras. Entonces, por ejemplo, esa es la proteína, la que se nota en ese diagrama es M-Cherry, que es una proteína fluorescente roja que me encanta. Y, básicamente, con este proyecto, yo participé en la feria de ciencias de Google y también publiqué un conference paper en FabLab 14, en el Congreso Mundial de FabLabs, el siguiente año, el 2018. En general, ese proyecto, me parece que trabajé en esto algo de cuatro o cinco meses en un laboratorio de ingeniería en Perú, como parte del programa de biología sintética. Entonces, con esto, yo aprendí la segunda lección increíble, que es nunca esperas a ser grande o a ser ciudadano ante la ley. Yo tenía 17 años y todavía no tenía mi identificación. Como diríamos en Perú, DNI azul todavía no lo tenía. Y no podía ir a la cárcel tampoco. Entonces, no tenemos que esperar, en realidad. O sea, hay personas de 14, de 15 años. Si es que hay alguien en el cuarto, saludos. Tenemos una capacidad increíble de construcción, de creación. La creatividad sigue ahí. La creatividad no se ha ido. Entonces, o sea, no importa, en realidad, que la tengas. Después ya les contaré mis experiencias siguientes, pero conocí a una persona, conocí a una señora de 50 años, más o menos que asistió a uno de los talleres que yo estaba dando hace unos dos meses. Y quería básicamente armar su microscopio. Entonces, vamos a ver cómo llegué yo a ese punto de armar microscopios con personas. Pero, eso es para ejemplificar que en realidad no importa la edad que tú tengas. Mientras tú tengas la curiosidad, adelante. Tienes todas las herramientas. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Aparte de esto, en este camino en el Bioacademy, yo me di cuenta también de una cosa, de una vena mía educativa de la que yo antes no había dado cuenta. ¿Pero cómo inició eso? Yo participé en clubes de ciencia Perú, en el club de neurociencias, que se llamaba El sonido de las neuronas, cómo hacer neocoracha bailar, básicamente. Aquí estamos estudiando el sistema nervioso y otros sistemas de lombrices de tierra y de cucarachas. Y básicamente, lo que pasó en este club, aparte de una maravillosa experiencia educativa con la tutora, también conocí a una serie de personas interesantes. Entonces, estas personas interesantes, después serían, o sea, nosotros todos seríamos el equipo que formaría esa institución, In-Situ de Guaylao. Entonces, este fue uno de los primeros laboratorios comunitarios de Perú. Y básicamente nos reunimos porque varios de ellos estudian biología o tenían gran interés en biología. Entonces, nos reunimos para hacer cosas, a ver, vamos a ver qué podemos hacer en nuestras casas. Y la razón por la que nos llamamos In-Situ es que normalmente las dudas, la curiosidad, nacen en las casas de las personas. O sea, nacen con nosotros en nuestro hábitat natural, que son las casas y los dormitorios. Pero son normalmente resueltas en laboratorios científicos muy inaccesibles, o sea, en el corazón de una universidad muy lejano normalmente. Entonces, lo que proponíamos nosotros es que las dudas no se resuelvan allá lejanamente, sino se resuelvan In-Situ, donde habían nacido, en las casas de las personas. Y es básicamente el concepto. Entonces, prototipo 1. Queremos ver cómo podemos cultivar bacterias sin gastar demasiado dinero. Entonces, prototipo 1 fue básicamente cultivarlas en gelatina. Gelatina normal. El equivalente de eso sería gelatina de, no sé, un tercio de dólar. Entonces, vimos que en realidad sí se podía cultivar. Aquí son las colores bacterianas y aquí también encontrábamos células curiosas. Nosotros, esto como había varios chicos que estaban trabajando ya en la biología en la universidad, llevaron muestros básicamente, y vieron las células que habíamos cultivado. Por ejemplo, aquí estaba guardando las fracas en mi refrigerador y mamá estaba un poco asustada. Y yo le dije, mami, no te preocupes, no va a pasar nada. Y yo después, o sea, ya después yo habré cultivado bacterias más o menos un año y medio de mi vida y nunca se le perdonó nadie, nunca, realmente, o sea, fue un año y medio de excelente salud de mi parte. Así que, mientras uno cubra los guidelines de bioseguridad, todo va a estar bien. Prototipo 2, ¿cómo podemos mejorar esta vaina? Este proyecto. Aquí empezamos a usar agar. Y básicamente, el agar es el mismo componente que se usa en laboratorios, pero nosotros en vez de usar el agar purificado, usábamos el agar alga, el agar que se vende en las tiendas, deshidratado. Entonces, básicamente, por ejemplo, aquí tienes mis tres dedos. Ahí está, mano 2 Joan, acá. Estos eran los microorganismos de mi mano. Y aquí, por ejemplo, es una historia bien curiosa porque empezamos a hacer talleres a partir de esto. Y dimos un taller en una iglesia. Y, o sea, por cuestiones de la vida, llegamos a dar un taller en una iglesia. Entonces, hay una parte del taller donde nosotros les decimos a los niños, a los participantes, en realidad, vayan y encuentren alrededor, o sea, encuentren los lugares más extraños, los lugares con más curiosidad les produzcan y traigan muestras para cultivar. Entonces, una niña fue y sacó muestras de la imagen de la Virgen. Y como esta es una imagen sagrada en una iglesia, nadie la toca, pero tampoco nadie la limpia. Entonces, en realidad, había bastantes, bastantes microorganismos extraños en esa muestra. Entonces, esto después se convertiría en el taller que hemos dado bastantes veces en ese momento, Micromundos en nuestras manos, y básicamente en mi mano. Y aquí, por ejemplo, esa es una progresión bastante interesante porque esos son mis primos, los mismos niños de la imagen anterior, de hace, me parece que, de las diapositivas cuatro. Fabia y Eir, los primeros, los que prueban en los talleres que doy, siempre, los primeros. Entonces, ¿qué hacía uno nosotros? ¿Qué hacía nosotros en Navidad? Pues, veíamos bacterias, por supuesto, lo que es más intuitivo del mundo. Esto fue en un taller que dimos en Cantagallo, que era un colegio mayoritariamente constituido por personas que se habían mudado de la selva, o sea, de una comunidad de chipibos con hijos. Y aparte de esto, dimos un taller en una organización espectacular en Perú llamada Turing, que se orienta a dar oportunidades educativas a niños dentro del espectro autista. Este fue, uy, lo siento, este fue el taller que dimos en el Biosummit del año pasado. Aquí hay personas que hasta ahora han salido, son amigas cercanas mías, o amigos, se podría decir. Aquí, eso fue una capacitación que dimos a profesores de Carapongo. Carapongo era una comunidad que había sido afectada por las lluvias de, las lluvias que nosotros experimentamos por el fenómeno del niño en el 2017. Y aquí estábamos dando capacitaciones a esos profesores. como parte de un programa de OpenBioFab. Aquí está Lefo. Si no me equivoco, Lefo también va a presentar. Saludos a Lefo. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos ver que de nuevo viene el tema de los amigos, que justamente cuando uno tiene compañeros en tu misma industria, en tu mismo, o sea, que comparten contigo el placer de seguir compartiendo los conocimientos, puedes hacer proyectos conjuntos y es una experiencia bastante, bastante satisfactoria, porque estás a la vez, porque a la vez haces los chistes que normalmente harías con tus amigos y a la vez trabajas. Aparte de eso, queríamos hacer otro proyecto. ¿Cómo puedes tú democratizar los microscopios? Entonces, el primer prototipo que nosotros hicimos fue ese. Entonces, básicamente, eso es exactamente lo que parece. Es una cámara web, un par de tuercas, un par de pernos, formas de iluminar y cartón. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, el primer prototipo de microscopio. Entonces, esto, si mal no recuerdo, vamos a ver. Esa era mi sangre. Aquí estábamos viendo, por ejemplo, también pétalos de rosas rosadas y algas, microalgas, lo que tú encuentras en el moho o en el musgo. Eso es lo que encuentras. Entonces, por ejemplo, aquí, atención acá, porque ese sería un detalle que sobreviviría hasta el día de hoy, que es, o sea, tú, el agujero en el que tú pones la muestra en forma de bacteria. Entonces, después del prototipo 2, por ejemplo, se mantiene la bacteria y evolucionamos. Esto es, por ejemplo, lo que probablemente muchos de ustedes ya conocen, que es con, o sea, en vez de hacerlo con cartón, como hay de acá, se masifica y en ese camino de masificación se diseña en Corel. Entonces, aquí, por ejemplo, esta era la patita de una hormiga. Aquí está la hormiga, fallecida en nombre de la ciencia, y aquí está la patita que nosotros podemos ver desde el microscopio. Entonces, aquí les voy a explicar con esta imagen cómo funciona esto. Básicamente, a una cámara web, tú le mueves el lente y lo volteas. Y eso genera un efecto óptico que te puede dar un aumento entre 60 y 110x. Este tenía 100x, por ejemplo. Entonces, este es un nuevo prototipo. Básicamente, está la cámara en la parte de arriba, porque lo que pasó acá es que había, a ver si la tengo por acá, un amigo mío me pidió un microscopio que podría ser usado para ver paramesios. Y la cuestión con los paramesios es que son blanquecinos y necesitas tú un fondo negro para poder apreciarlos mejor, para que haga contraste. Entonces, la cuestión es que esos microscopios de acá suelen tener la cámara debajo. Y la cámara estaba debajo, ¿no? O acá, por ejemplo, aquí está la cámara. Entonces, no puedes tú poner fondo negro porque tenías la luz que venía por detrás y lo que te está ayudando a ver. Pero con este nuevo prototipo, que es un prototipo bastante similar a lo que hasta ahora hacemos, la cámara está arriba, ¿no? Y puedes tú, si bien puedes tener luces debajo, también puedes tener luces de las diagonales. Entonces, eso es mucho mejor porque puedes ver justamente otro tipo de organismos. Entonces, esto se convirtió en microscopios DIY, que es básicamente uno de los más nuevos talleres que hemos dado. Y aquí, es un momento. No sé si qué vean esto. Aquí. Estos son niños en un laboratorio de una universidad en Perú llamada Cayetana Heredia. Ella se llama Samantha, una niña con una curiosidad inmensa. Estos son los compañeros del equipo con el que dimos el proyecto. Y este es el biólogo del laboratorio de Ciencias del Mar. Es muy bonito porque normalmente los investigadores tradicionales tienen mucho interés en ver cómo, o sea, por ejemplo, aquí tenemos un objeto de medición, un microscopio tradicional que puede rondar fácilmente 10 mil dólares. Y aquí está este microscopio que rondaba en dólares algo de 25, 30 dólares. Entonces, es muy distinto. Es muy distinto en términos económicos, pero en términos de visualización, es increíble cómo puedes tú democratizar justamente el mundo microscópico. O sea, puedes llevarte tu microscopio a tu casa y ver todo lo que tienes alrededor, sorprenderte del microcosmos. Entonces, bueno. Este es Shameless Self Promotion. Aquí tenemos Facebook y Instagram, por si nos quieren seguir. y van a poder estar al tanto de las actividades. Entonces, esto, por ejemplo, fue, tuvimos una temporada de talleres en julio y agosto, un poco, me parece. Y aquí está prácticamente. Armas de un microscopio por 85 soles, lo que es lo equivalente más o menos a 25 dólares. y micromundos en tus manos. Las placas. Aquí, ay, no sé si se puede hacer esto. Ah, sí. Entonces, aquí, esto fue, hicimos un concurso el año pasado de arte en las placas. Entonces, las personas se lucieron y una de ellas hizo un... ¿Vamos aquí? Entonces, aquí, por ejemplo, están, esta es una imagen particular porque aquí están, estamos dando a la vez el taller de los microscopios, el taller de los micromundos. Este sí, este es un amigo muy cercano mío y se llama Nicolás. Ella es lucero. Ella estaba de alumna en ese taller y, o sea, volvería después a talleres siguientes. Es muy bonito porque tú con las personas que atienden a tu taller, tú puedes construir relaciones muy chéveres después porque tienes intereses similares. Entonces, es paja. Entonces, yo, así, o sea, me encantaba este, todo ese asunto. Así que dije, ¿sabes qué? Give me more X2. Entonces, todo en la onda educativa, por ejemplo, yo di un taller, o sea, fui parte de los que dimos un taller, lo dimos con tres personas, con dos personas más. Un taller de biología molecular orientada a biología científica, ¿qué es lo que necesitas tú para entender biología sintética? En UTEK, como parte, o sea, invitada por una organización llamada BiUTEC. BiUTEC, aquí. Aquí, vamos a ver. Aquí, gente preciosa. Entonces, básicamente, difundir tus conocimientos. Eso es, todo lo que tú aprendes, compartirlo, porque hay mucha gente que sigue, como tú estabas hace un año. En mi caso, como yo estaba hace unos tres años, que es, o sea, no tener idea de lo que tú puedes lograr. Entonces, Arte en Agar. Ese es el concurso que nosotros hicimos. Aquí están los ganadores, por ejemplo. Este es un pez. O sea, uy, sorry. Ahí estamos. Este fue el ganador por voto de los jurados. Él también fue un ganador. Y este fue, es una organización de Perú, de biología, que ganó por voto popular. Entonces, tenemos eso, y lo hicimos en conjunto con biotech también. Entonces, ¿qué significa esto? Explora y descubre tu pasión. Eso es, eso es fundamental, porque recordemos que yo estaba en la universidad y algo que no les comenté es que yo estaba estudiando ingeniería electrónica, que era, o sea, no teníamos nada de biología en el currículo, en realidad. Y esto, en realidad, significa, equivócate sin miedo. O sea, entra, o sea, si es que tú tienes que entrar a la universidad y descubres que la carrera no es lo que tú quieres hacer, pues, pues en ese momento tenemos que usar la valentía de nuestros corazones y decidir, a ver, qué es lo que realmente quiero hacer y hacerlo sinceramente, porque si es que no lo hacemos sinceramente, va a volver a ocurrir lo mismo. Y bueno, entonces, volvemos a la universidad y ahora ya estoy acá y eso es una cosa bien particular, porque bueno, tenemos aquí los amigos de la universidad, ¿verdad? Pero aquí, o sea, recuerdan que yo les mencioné sobre el proyecto de biología sintética. Es curioso, porque yo después del proyecto me di cuenta que lo que más me había gustado de todo el proyecto no había sido la parte genética, sino había sido la parte básicamente comportamental, o sea, me había encantado aprender sobre las hormonas y cómo se relacionaban con los estados emocionales. Entonces, cuando en ese momento mis mentores del laboratorio, mis amigos, me decían, hay que llevar más allá tu proyecto, más allá tu, el prototipo de los tatuajes fluorescentes, biosensitivos, y dije, pues, en realidad me gusta la neurociencia, entonces, lo que hice fue empezar a postular cursos de neurociencia, y aquí, por ejemplo, estoy, aquí estoy yo, acá, en un curso de neurociencia en Deportamento de Psiquiatría y Ciencias Comparamentales de Stanford, al que asistí en julio del año pasado, con un montón de compañeros pequeños, como yo, y este fue un curso que reafirmó mi interés increíble en las neurociencias, por ejemplo, lo que hice acá, aquí estoy yo, lo que hice volviendo a Perú, aquí, este es mi mentor laboratorio, Marco Peña, que es una persona increíble, y si es que sigo diciendo que hay personas increíbles es porque realmente hay tantas personas increíbles, es impresionante, o sea, cuando uno está en el colegio no se da cuenta de todo el mundo fuera, hay muchísimas personas que tienen un drive increíble en la curiosidad indestructible, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo acá era cultivar neuroblastos para después observar su desarrollo hacia neuronas y después íbamos a probar cómo reaccionaban a ciertas sustancias. Esta fue la primera vez que los neuroblastos empezaron a diferenciarse y fue increíble, esto es todo producto del gran esfuerzo de Marco Peña y lo que él me enseñó a mí como yo le pude colaborar en el proyecto. Entonces, eso, por ejemplo, eso me hacía sentir una alegría indescriptible, entonces dije, pues, y no sé acá. Y claro, incluso cuando uno está en el lugar donde le encanta estar, todavía hay problemas, siempre va a haber problemas, eso es una cosa fundamental. Por ejemplo, aquí tuvimos una fuga de una sustancia, una proteína, una toxina, entonces básicamente tienes que limpiar tu cabina de flujo laminar y aquí está Marco, vestido como un extraterrestre para solucionar el problema. Incluso acá, incluso los problemas me siguen cantando todo esto. sí, me siguen cantando. Entonces, esto es una nueva iteración del mismo Explora y Discúbria de tu pasión, es equivócate sin miedo y en lo medida de lo posible empieza temprano porque encontrar aquello que nos encanta normalmente demora, demora no poco. Entonces, es mejor iniciar lo antes posible. Y finalmente, aspirar al máximo. El año pasado, no, perdón, este año en realidad fui identidad a la universidad en la que estoy estudiando ahora mismo y este es mi cuarto de la universidad y ahora que estoy estudiando neurociencias y computer science. Entonces, básicamente es, he dicho bastante básicamente en esta conferencia en esta charla con ustedes. Determina aquello que te encantaría hacer y apunta ya. Entonces, muchas veces eso que apuntas va a ser un como, te va a llevar a caminos a los que no esperabas. Pero mientras estás apuntando lo máximo creo que no va a haber problema. Entonces, recapitulando. Amigos que sean colados en tus sueños, amigos con los que puedes jugar y con los que puedes retarte a ti mismo. Nunca esperar a ser grande, o sea, desde que tienes 12 años, desde, o sea, si tienes 60 años, no importa, o sea, saludos a mi, a mi esperanza que va a cumplir 70 años. O me parece que ya cumplió en realidad hace unos días. 70 años, o sea, no importa, la curiosidad es, la curiosidad no muere en realidad en las personas. Explorar y en la medida de lo posible iniciar temprano porque ese camino probablemente va a ser un poco complejo, un poco accidentado y aspirar al máximo. Y sobre este último punto me gustaría remarcar es aspirar al máximo de uno mismo, no al máximo de otras personas. Por ejemplo, ustedes no tienen para nada que estar pensando como, ay, hacer un pregrado en neurociencia, hacer una universidad random de Pensilvania, o sea, para nada. O sea, es como lo que ustedes sientan que es su pasión, pues, allá. Si les encanta la literatura, si les encanta la ingeniería, si les encanta la gerencia, lo que sea, o sea, allá. Eso es lo que me gustaría decirles y con esto, muchas gracias. Espero que les haya servido un poco esta charla y si es que tienen alguna pregunta, pues, pueden decirle a Daniela. Gracias, Daniela, por la invitación. Ha sido una, o sea, el hecho de poder llegar a personas en otro país es siempre una experiencia, es siempre una oportunidad increíble para poder refinar tus ideas y descubrir aquellas que valen la pena compartir. Y muchas gracias por esa oportunidad. Espero que la sigan pasando increíble. Uy, vamos a ver. Aquí, sí. Espero que les sigan pasando increíble en el Faberfest y muchos saludos a toda la gente. Estoy muy segura que dentro de las personas asistentes hay muchas personas muy, muy chéveres. Así que, saludos a ustedes y hasta luego.